hola a todos soy noelia robles y les doy la bienvenida a nuestro resumen semanal de noticias empecemos con la actualidad del mercado esta semana bitcoin se ha recuperado lentamente luego de rozar la semana pasada los 52 mil dólares al momento de la grabación bitcoin se cotiza alrededor de los 58 mil dólares pero hacia dónde podría ir el precio ahora analicemos diferentes escenarios entre los factores alcistas tenemos la capitalización de mercado en las stable coins y el crecimiento en los depósitos de monedas estables en los exchange podría impactar positivamente en el precio de bitcoin esto sumado a que las reservas de bitcoin en los exchange se encuentran en su mínimo histórico por otro lado cripto cuan muestra el aumento de tenencia de bitcoin de inversionistas a largo plazo según el indicador bitcoin halving cycle profit que arrastra el comportamiento de mercado en cada ciclo halving aún quedan días de mercado alcista para bitcoin otro dato importante es que la caída de utx o en ganancias suele ser un indicador alcista esto se traduce a que más personas están comprando bitcoin a precios más bajos por eso se espera un alza según datos de high block capital bitcoin ya ha tocado fondo debido a que se refleja una baja liquidez de intercambio esta semana el dato de inflación en eeuu fue menor del esperado es decir fue positivo para el mercado esto podría ayudar a que finalmente se dé una baja en las tasas de interés cuya publicación se dará la próxima semana finalmente los ctfs esta semana rompieron una racha de ocho días de salidas de capital la más larga hasta ahora en cuanto a los factores bajistas bitcoin estaría atravesando su peor tercer trimestre en cinco años sumado a ello el indicador de miedo y codicia apunta que el mercado actualmente se encuentra en un estado de miedo lo que podría llevar a que veamos mucha volatilidad estas semanas en los mercados analistas como john manson advierten que el mes de septiembre históricamente es negativo para bitcoin será bastante movido según glass note bitcoin está listo para estallar en cualquier dirección factores alcistas y bajistas confluyen haciendo que el mercado se encuentre bastante susceptible a fuerzas externas seguimos en el mercado pero ahora con las al coin a b se destaca como oportunidad de inversión gracias a su crecimiento más del 100% del registrado en 2021 para g de salvego empresario y fundador de heteros labs las defi están despertando de nuevo y estos números los respaldan por su parte cardano ahora está en medio de la polémica luego de que con la actualización chang la gobernanza de la red se convirtiera en descentralizada algunos usuarios están impulsando propuestas como quemar la tesorería de cardano de 1500 millones de hada para impulsar su precio el propio creador de hada charles hoskinson consideró que sería una mala idea tron presentará una nueva funcionalidad con el objetivo de bajar las tarifas de envío de usdt a través de esta red recordemos que el tron es la red con mayor cantidad de tokens usdt del mundo adicionalmente tron creó una unidad de delitos financieros con el objetivo de vigilar toda actividad con usdt dentro de la red en ethereum parece que las buenas noticias no abundan en primer lugar van una de las firmas financieras más importantes del mundo ha decidido liquidar su etf de futuros de ethereum la razón bajos rendimientos del fondo algo parecido ocurre con wisdom 3 que se encontraba solicitando la aprobación para el lanzamiento de su etf spot de ethereum y ha decidido retirarse de la carrera el mal rendimiento que están teniendo los etf spot de ethereum han afectado recientemente el precio de la criptomoneda y a más largo plazo una comparación con bitcoin muestra que desde el merge ethereum ha caído un 40 por ciento frente a bitcoin solana sigue sin levantar su precio la razón es según coinbase la baja actividad en la red por otro lado recientemente vainas activó el staking líquido de solana en su plataforma lo que parece enviar un mensaje de aliento a los inversionistas de sol word la criptomoneda de word coin controversial plataforma que escanea tu iris a cambio de token ha caído más de un 80% y tocó los 1.3 dólares un precio que no veía hace más de un año mientras tanto en singapur más de siete personas se encuentran en investigación por prestar servicios de esta plataforma en ese el servicio de nombre de dominio de ethereum se dispara al alza luego de que paypal lo incluyeron la cartera de criptomonedas disponibles en la plataforma por último durante esta semana tuvimos el anuncio del nuevo iphone 16 que contará con la integración de inteligencia artificial esto tuvo repercusión en los mercados ya que los tokens relacionados con esta tecnología tuvieron un ligero repunte vamos ahora con eeuu cuya política tiene la atención del mercado y el mundo bitcoiner esta semana ocurrió el debate presidencial entre los candidatos donald trump y kamala harris en plataformas de apuestas como poli market se apostaba tanto sobre quién ganaría el debate así como saber qué temas se tocarían 14% de los usuarios apostaban que en el debate se hablaría sobre bitcoin y tal como predijo este mercado bitcoin no estuvo entre los temas discutidos luego de trump sobre el bitcoin los últimos meses se esperaba que se debatiera de este tema pero como destacaron algunas personalidades de la comunidad el debate fue una decepción en ese sentido nunca se mencionó nada sobre las criptomonedas trump uno de los favoritos a ganar las elecciones de salir ganador se enfrentará a uno de los problemas que pone en juego en la hegemonía de eeuu la desdolarización el candidato amenazado con aranceles de hasta el 100 por ciento para aquellos países que abandonen el dólar esto mientras el brics sigue tomando fuerzas falta poco para las elecciones y el mercado estará atento pasemos ahora a noticias regionales en méxico investigan a wordcoin por posible vulneración de datos así lo dio a conocer el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos del país según el comunicado la agencia invitó a las personas que sienten que su información fue vulnerada a realizar la denuncia pertinente en el salvador se cumplieron tres años de la ley bitcoin pionera de su tiempo si bien el propio nadie bukele presidente de la nación ha declarado que esperaba una adopción más masiva sigue firme en la creación de bitcoin como un proyecto económico viable adicionalmente en el país caribeño se anunció el lanzamiento de un canal estatal a través de la plataforma rumble dedicado a la libertad de expresión y sin censura estatal en venezuela funcionarios de la guardia nacional bolivariana allanaron una granja de minería incautando más de 35 equipos de minería según el comunicado estas acciones forman parte de la desconexión de granjas de minería que lleva a cabo el gobierno en paraguay delincuentes quienes se encontraban robando equipos a una granja de minería al verse rodeados por la policía realizaron un intercambio de disparos a pesar de la intervención policial los delincuentes lograron huir con 15 equipos a sic de minería en argentina teter la empresa detrás de la stablecoin más grande del planeta invertirá 100 millones de dólares en adeco agro una compañía con fines agrícolas con presencia en argentina y brasil finalmente en brasil la policía federal incautó 18 mineros así luego de una serie de allanamientos realizados en los que fueron aprendidos dos individuos quienes fueron multados por malversación de fondos cerramos el resumen con noticias de tecnología se descubrió una vulnerabilidad que pasó inadvertida durante 14 años y que podría afectar las hardware wallets según la empresa nick jalap la vulnerabilidad afecta a los microcontroladores del elemento seguro dentro del hardware sistema utilizado por muchas hardware wallets en la actualidad según la empresa las wallets que podrían verse vulneradas son las nuevas tres o seis cuatro y cinco y toda la serie yubiki 5 para solventar este problema se requiere una actualización de fairware en bitcoin se minó el bloque génesis de fractal una side chain de bitcoin que propone mejoras de escalabilidad como confirmación de bloques en 60 segundos y mayor capacidad de almacenamiento de datos y finalmente esta semana un minero solitario afortunado fue el encargado de minar el bloque 860 mil 749 llevándose una recompensa de 3.16 bitcoin para él solo y de este modo concluimos este resumen no sin antes invitarte que pulses el botón de like te suscribas a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que seguiremos compartiendo contigo también te invitamos a suscribirte a nuestro boletín noticias del día recibe a diario la mejor información sobre bitcoin y criptomonedas directamente en tu correo el link lo encontrarás debajo en la descripción si quieres saber más sobre estas y otras noticias relacionadas con el ecosistema de bitcoin y las criptomonedas visita nuestro sitio web criptonoticias puntocom y seguinos en nuestras redes sociales que podrás ver en la descripción de este vídeo yo soy noelia robles y me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad y